¿Es una fiesta que se va recuperando de a poco? Sí, la verdad que es una fiesta que se va recuperando de a poco. La verdad que muy contento, con una semana cultural muy linda, lo que se hace siempre en toda la fiesta, ¿no? Y recuperar la fiesta esta, porque ya todos saben, la verdadera patrona del pueblo de Camposanto es Nuestra Señora de la Candelaria. Bien, ¿vamos a contar con autoridades del gobierno de la provincia en este día? Sí, el que está confirmado, que me lo confirmó personalmente, es la presencia del vicegobernador, el compañero Miguel Izan. Y después, bueno, no sé si vendrán otros funcionarios. Lo que se hace, normalmente invitamos a todos, tanto del departamento como de la provincia. Y bueno, las puertas están abiertas para el que quiera venir.